¿Qué onda banda? Aquí Rizaru y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok, es miércoles, hay mantenimiento y eso quiere decir que hay notas del parche. Muy bien, en este mantenimiento se van a venir cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la nueva esencia. Se vienen, se vienen los dos nuevos supervivientes. No sé ustedes, pero yo ya quiero probarlos. Sobre todo porque han dado algo fuera de Identity, me he perdido de este mundillo. Pero no sé, solo a ver este par de supervivientes, ya, ya los quiero usar. Los quiero usar, es que están preciosos los dos. Muy bien, además de esto, ¿qué más vamos a tener? Nuevo paquete y nuevo evento. Pero muy bien, sin mucho más que decir, sin mucho más que espulear, deja tu buen pulgar arriba y comenzamos con las notas del parche. Para iniciar, tenemos que la nueva esencia ya va a estar disponible para abrirla y también para comprarla ya sea con ecos o inspiraciones. Muy bien, ¿qué es lo que incluye esta nueva esencia? Además de los grafitis, emotes y cosas que a casi nadie les interesa, tenemos unas skins que están bellísimas. La verdad es que creo que han sido de mis skins favoritas, ya que se sienten un poco distintas, un poquito distintas. Muy bien, tenemos dos skins, Rango A, una para el bateador y una para el fiestar. No sé si se miren muy bien aquí en pantalla, pero de verdad están hermosas. Y la skin Rango S para la nueva superviviente, la psicóloga. Recuerden, banda, si se alinean los planetas y les logra salir esta skin, obtendrán también gratis a la nueva superviviente. Para las personas más comunes como su servidor, tendremos que esperar una semana si acaso no nos sale el skin para poder comprar a esta nueva superviviente. Aún así, aún así, esto no es para deprimirnos, banda, ya que esto siempre ha sido así. Pero, 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 puede decirse que agregaron algo nuevo. También va a llegar el otro nuevo superviviente, va a llegar Emil, y este sí lo vamos a poder comprar. Ok, se tiene entendido de que se va a poder comprar con Clues como cualquier otro superviviente, pero también va a haber un paquete especial de él, donde vas a poder comprar a Emil, su nueva skin Rango S, que de verdad es una preciosidad tremenda joyita y alguna que otra cosilla. Aquí les estaré mostrando el paquete en pantalla, ya depende de cada quien si lo quieren comprar o no. Los paquetes se compran con Echos y los accesorios por separado, ya sea la skin y el superviviente, se van a comprar con fragmentos de skin. Y tengo entendido de que el superviviente se va a poder comprar también con Clues, pero ustedes saben que Identity al final siempre hace lo que quiere, así que no les voy a asegurar nada. Además de eso, puede decirse que también vamos a tener un pequeño mini-evento, entre comillas, se supone que va a ser permanente, abriendo esencias, abriendo estas esencias, ya sea 80, 130 o 180, vamos a ir consiguiendo retratos de los supervivientes. Por ejemplo, el batallador, Hastur y la nueva superviviente que es la psicóloga. Ok, es que es tremendo ofertón, banda. Imagínense, si quieren el retrato de la psicóloga, solamente tienes que abrir la metódica y mínima cantidad de 180 esencias. Sin comentarios, pero bueno, ahí están. Si acaso alguien gasta eco sería una cosilla extra para ellos, así que lo extra siempre está bien, podría decirse, ¿no? Bueno, ahí cada quien. Muy bien, ya dejando el tema para gente millonaria, vamos a otro tema para gente millonaria. Tenemos también en la tienda un disque entre comillas evento donde va a haber un objeto para la Enchained 3. Muy bien, este objeto va a ser rango S, va a costar 1,318 ecos y va a estar por cierto tiempo en la tienda. Si tienen el dinero y son Mining Chain 3, ok, pueden darse lujo, ahí va a estar. Muy bien, entonces continuando con los eventos de tienda que la verdad no es que me encanten, tenemos a dos amigos de regreso, los lobos Gary y Freak, que ya saben, el lobo blanco y el lobo negro, allí van a estar de vuelta. Ok, van a estar por tiempo limitado y ahí van a poderse comprar ya sea con fragmentos o ecos. Además de esto, va a haber un nuevo paquete en el que podremos conseguir un nuevo marco. Ok, y ya para terminar con la sección de eventos, tenemos el evento de 10 días de recuerdos. Este evento prácticamente es para descubrir más sobre la historia de los nuevos supervivientes y al irlo completando vamos a obtener ya sea esencias, esta nueva esencia que va a salir, un par de emotes, uno para mujer y uno para hombre dando besos. Ok, sé que a muchos les gustará, así que ahí está. Y además de esto, también va a haber un graffiti exclusivo para el paciente y la psicóloga. Ok, aquí está este nuevo evento. Siento que es lo más rescatable en cuanto a eventos ya que nos van a dar esencias y eso siempre se agradece. Pero qué banda. Además de esto, también tenemos alguna que otra mejora de gráficas y cosas por el estilo que prácticamente a nadie les interesa porque son cosas que al final ni se notan. Pero si de todas formas ustedes quieren ver estos pequeños cambios, recuerden que toda la información completa y en español va a estar en la página de El Culto de Elenita. Estaré dejando un enlace en un comentario fijado acá abajo en la caja de comentarios, válgame, para que simplemente vayan y vean todo sin ningún problema. Por cierto, todos los créditos de este video van hacia esa página ya que de ahí saqué la información. Pero qué banda. Antes de continuar, quiero mencionarles. Estaré trayendo también videos de Dick Vidalite Móvil que de verdad lo he estado probando y me está gustando un montón. Ya tengo unos videos ahí preparados. Si acaso quieren verlos, si acaso quieren apoyar este tipo de contenidos, un like. Un like y traemos videos de Dick Vidalite también. Ok, con esto no se preocupen. Estaré trayendo videos tanto de Identity como de este otro juego. Incluso traeré más contenido aparte. Pero muy bien, ya no les voy a spoilear tanto. Ya no les voy a spoilear tanto. Pero de verdad espero su apoyo. Espero que dejen su pulgar arriba, que revienten ese botón de likes. Y también dejen un buen comentario acá abajo para que YouTube recomiende más este video y lleguemos a más personas. Pero ok, banda. Sin mucho más que decir, los dejo acá con un último videíto. Espero lo disfruten y nos vemos en el próximo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!